Los que estamos y incomodamos nosotros weón, que puta Las mujeres lesbianas no somos fetiche de nadie Para que lo tengan en cuenta machitos Y es Ay parce Ay pana weón, o sea Yo a lo bien no entiendo Parce llega un punto donde usted dice Barica que loco Ellas dijeron que no Usted sabe cuanta gente va a ver este video Y cuanta gente Ellas dijeron que no Que se besarán ellos entonces Marica fue al revés Que a ver, que se besarán ellos dos entonces Y acá empezaron los comentarios homófobos Chimo a contar las cosas al revés Usted tiene un mustang Marica por los piros y hueputas Que le responden a toda la gente que me tira mierda Que si yo tengo un mustang Ustedes no saben la cantidad de hate que me está llegando Escucha ya me cansé Ni yo hablo de mi piro carro Gracias Villegas